¡Papá! 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 Cabe… ahí está la guarda... ¡Vambre. ¡Veciná! ¡Cale! ¡Hombre purito! ¡Ya, sí! La que esta con gorra negra Pierna Esta odio sigue grabando Estas haciendo muchas cosas para grabar ¿Usted va a grabar eso? ¡Bien, bien! ¿Por qué no hacen ese zapato? No sé si se llama ese nombre, pero no sé ese zapato ¿No es? No sé, estoy hablando No sé si se le gore No sé si te hanatterizado No sé si te hanatterizado Cuéntame ¿Qué le puso de la escuela? No sé si se le puso Cállé lo puso Cuenta la escuela No sé si se le puso No sé si no se le puso Por favor, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Ya! ¡Un poco! ¡Misamente empateada! ¿Qué estábamos aprendiendo? No, ¿qué estábamos aprendiendo? ¿No? ¿No descubrieron? Sí, ¿no? ¡No! 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 ¡Ay! ¡Mamate! ¿No es que no ponen todos? ¡Es guollo! ¡Es todo guollo, si! ¡La muchacha! ¡Lo siento que hay más! ¡Gol! Ya se acabó la año, vos no querías, decías. ¿Cómo que te tomes? Ya, después te lo traes, ¿eh? ¿Cómo que tú no querías, Renate? ¿Qué estaba dando? ¡Marca atrás! ¡Marca atrás! ¡Marca atrás! No, 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 no. Ya tuve el repedio. Para normal. Ya se cae el equipo. 5, digamos. ¡Qué belleza! ¡Nadie va a poner! ¡Dale, hueco, lor! ¡Bravo! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Lo metaron con la rapida!